Esta vida loca parece ser un sueño Loco que estoy viviendo quisiera despertar Esta vida loca parece ser un sueño Loco que estoy viviendo quisiera despertar Hoy pido perdón a mis padres por lo que yo he sido Un mal hijo, un malandrín, un mal agradecido He tenido varias chanzas pero todo lo desperdicio Por el maldito vicio yo me deshicio Para que arrepentirse si eso ya no sirve de nada Tantas loqueras con el barrio por las madrugadas Caguama tras caguama, forjada tras forjada Lo mío siempre fue la marihuana, la marihuana Los recuerdos del barrio nunca se olvidan perro Hasta la muerte lo llevaré mejor en todo el pensamiento Te estoy sincero yo no te miento La he vivido tan recio que esta vida siento que... Esta vida loca parece ser un sueño Loco que estoy viviendo quisiera despertar Esta vida loca parece ser un sueño Loco que estoy viviendo quisiera despertar Siempre padela aunque la corriente esté fuerte No le temas a la muerte, tardo temprano se acera tu suerte El destino lo tenemos marcado, nadie se salva Por eso disfruto los días entre caguamas con toda la banda En el callejón, homes, puro lo que don Bro, siempre chitón, no hable de más ni se eche pa' atrás Que no carnal, que pase lo que tenga que pasar Chale, la vida es un riesgo y yo sigo pensando que... Esta vida loca parece ser un sueño Loco que estoy viviendo quisiera despertar Esta vida loca parece ser un sueño Loco que estoy viviendo quisiera despertar Loco que estoy viviendo quisiera despertar Gracias por ver el video Gracias por ver el video